Las provincias de Suyana y Paita alcanzaron la meta de vacunación con dos dosis al 80% de su población objetivo antes del cierre de este año. Este indicador garantiza una mayor protección a la comunidad frente a la COVID-19. Según la data del Repositorio Único Nacional de Información de Salud del Minsa, Suyana tiene una población priorizada de 283.934 personas, de las cuales el 90.2 ya cuenta con su primera dosis, siendo la mayor provincia en alcanzar este hito. Además, el 80.7% ha recibido la vacunación completa, dos dosis contra la COVID-19. Aún resta por inmunizar a cerca de 55.000 personas. Los distritos de esta jurisdicción que también han alcanzado la meta son Salitral 94.9%, Querecotillo 93.9%, Marcabelica 93.0%, Bellavista 90.5% e Ignacio Escudero 90.1%. Mientras que Suyana y Miguel Checa están muy cerca de seguir con este ritmo de vacunación en primeras dosis y Lancones tiene una brecha de más de 3.500 segundas dosis. Felicitamos a la población de Suyana, donde se ha logrado este importante objetivo y alentamos a todas nuestras brigadas para que continúen a este ritmo de vacunación, que nos permitirá seguir entre las regiones que más vacunas viene aplicando para proteger a la comunidad y cerrar el año con el 80% de vacunación completa en la región, señaló el director regional de salud, José Nizama Elías. Las provincias de Talara y Paita han alcanzado la vacunación de primeras dosis en el 89.7% y 89.1% de su población objetivo, respectivamente. No obstante, es la provincia portuaria la que ha logrado inmunizar al 80.6%, mientras que Talara aún registra el 70.5% de segundas dosis. Por su parte, Piura, 88.9%, Sechura, 86.1% y Morropón, 83.9% también muestran un importante avance que les permitirá alcanzar el récord logrado por Suyana en las próximas semanas. Ayabaca y Huancabamba aún están por debajo del 70% en primeras dosis y del 50% en segundas dosis. En estas provincias se ha previsto reforzar la vacunación con apoyo logístico que garantice también la aplicación de dosis de refuerzo a la población vulnerable. Es importante que todos puedan acceder a la vacunación, porque es la que nos va a garantizar menos personas con complicaciones y que tengan que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Por ello, los que han cumplido cinco meses de su segunda dosis deben aplicarse la dosis de refuerzo. Ese es el nuevo objetivo, precisó el titular de Direza. A nivel de la región Piura, registra un avance de vacunación de 85.3% de primeras dosis y 72.2% de aplicación de segundas dosis a su población objetivo.